¿Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio? Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. ¿Cerrarían las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas. ¿Cómo se lleva con China? Ah, eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí? Yo no haría negocios con China. No hago transacciones con comunistas. Yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Yo no negocio mi moral a cambio de dinero. China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Yo no haría negocios con China. Leones que despertaron porque no quisieron ser sacrificados en el altar de la maldita justicia social. ¡Hola a todos! Hoy, en este día tan especial, donde tenemos constituido Partido Nacional, gracias a la enorme y titánica tarea del jefe. Por lo tanto, quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll. Son todos de carne y hueso, pedazos de sorete. Acá tienen los trolls. Acá tienen los trolls. Periodistas corruptos, ensobrados. Estos son los trolls, son los que demuestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos. Escuchen, escuchen periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes. ¡No, no, no, no! ¡Gracias!